Avisen de comportamientos extraños, fortifiquen su hogar, eviten el contacto con los infectados, esperen a recibir instrucciones y una mierda. Matar a esos hijos de puta, esas son mis instrucciones. ¡Este barrio solía ser agradable! ¿Qué ha sido eso? ¡Cuidado! Nos hemos metido en un follón de narices. ¡Atrás, atrás! ¿A quién se le ocurre poner un centro de evacuación en un piso 50? Quizá el helicóptero esté hecho de chocolate. ¿Dónde está todo el mundo? ¡Hola! No puede estar pasando. ¿Hay alguien aquí? No puede estar pasando. No puede. Y yo creía que nos iban a salvar el culo. Parece que ha habido un cambio de planes. ¡Parad el bombardeo! ¡Ostia! ¡Viene después! ¡Me ha atrapado! ¡Aguanta! ¡Pero Koko! ¡No! ¡Me cago en esto! ¡No me hagas eso! ¡Hostia puta! ¡Eh! ¡Matar a los hijos de puta, ¿no? ¡No! ¡No a ver! ¡Ya ca woven Çok barucado con mis hijos! ¡Me van a morir ahora! ¡SUSCRIBETE!